Por mi, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fris Si abro la boca va a gritar el país Por mi, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambetta sin fin, pa' esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del potero, sin regla ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Ahora la celeste y blanca, la atrapiro con honor Si treno y a cruz la mueve, Argentina grita gol Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeo me siento Leo, no solo mareo Lo pongo a festejar, jugada, mirando pa'l cielo A CR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, a casa se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papa, si te colgo nunca año, pa' Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando descaso en el campo, rivales secretas, gritando con bronca Gole con roca, ves, si esta vez al día entre toca Le va a estar copa, después, ganamos la otra Quemando y semilla la grada Nadie lo hacía con rap Antes no teníamos nada Elijan lo que di Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con frizz Si abro la boca, va a gritar el país Por mí, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el bote Cambeta sin fin Pesto yo nací Si gira la de trapo, va a gritar el país Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan Atrevidos anónimos goleando del local A cruz toca Tres no mueven No saben por donde van Con la actitud descarada de picarla en un penal Acto no mueven La calle prendí, en plazas con frizz O de las tiendas van La calle prendí, en plazas con frizz La calle prendí, en plazas con frizz Del marco, va a gritar el país Elijan lo que di En plazas con frizz Libros, elijan lo que di